Funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía capturaron en el barrio Novalito a un hombre que al parecer apuñaló a su ex-suegro. La captura se dio en el barrio Las Manuelitas de esta ciudad. Eter Palomino Colina fue detenido por la Sijín de la Policía en la carrera octava con calle 8 del barrio Novalito de Valledupar, al tener una orden de captura en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa. El hecho por el cual esta persona se encuentra privada de la libertad ocurrió el 2 de septiembre de 2018 afuera de la casa donde vivía con su ex-compañera sentimental Joana Flores en la calle 35 con carrera 23 del barrio Las Manuelitas. A ese predio llegó Palomino en aparente estado de embriaguez y se generó una discusión. Mientras ella le decía que estaba aburrida que tomara licor, él respondía que se cansó que lo humillara. Rafael Flores, padre de Joana, sale de la vivienda para reclamarle a Palomino por qué le había pegado a su hija. Segundo después se encontró con Edgar, quien le propinó un golpe en la cara y se inició una rilla entre los dos. Posteriormente Palomino sacó un cuchillo y al parecer lo hirió en tres ocasiones. Primero lo atacó en el abdomen, después en el hombro izquierdo y por último en la zona izquierda de la espalda. Gravemente herido, Rafael Flores fue auxiliado por habitantes del sector y trasladado a una clínica de Valledupara, donde fue intervenido para salvarle la vida. Edgar Palomino, capturado, no aceptó cargos y el juzgado penal municipal con fusiones de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. ¡Gracias!